Hola amigos, encontramos las estrellas del dragón Ahora vamos a invocar a Shenlong Sal de ahí, Shenlong Sí, ¿qué son estos rayos? ¿Qué son estos rayos? Este dragón, ya salió Shenlong Sí, le vamos a pedir un deseo Ya sé lo que le vamos a pedir Y ahorita que salga ¿Qué? Quiero que me concedas una TNT Quiero una TNT, por favor, Shenlong ¿Dónde está? Quiero una TNT Nah, esa TNT está muy chiquita Quiero una grande Esa no la quiero, una grande, por favor ¿Puedes concedérmela? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo, no la veo ¿Qué? No manches Esa TNT está gigantesca Sí, me encanta Vamos a bajar de aquí, pero estamos muy arriba Vamos a hacer un Watertrop Sí Muy bien Ah, que lleno, hasta parece que estoy jugando Mario Bros Sí, vamos por la TNT Ah, no se te olvide de suscribirte Y dale like, vamos a ver que es lo que contiene Esta TNT gigantesca No manches, está gigantesca Hay una escalera Y creo que había una puerta Vamos a entrar a la puerta ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Qué? No manches, no es una TNT Son muchísimas TNT Corre, 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 amigos Corre Hay muchos zombies No, no, no Y me quieren atrapar Au, au, au Au, au Quítate, vámonos por acá Vámonos por acá ¿Dónde, dónde? Vámonos, vamos a investigar todo Vean este piso de pura TNT Me están quitando todos mis corazones No, quítense, quítense Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos Agarremos un lugar más Más despejado, por favor Por la TNT Imagínense Ay, esos enanos son súper buenos Esos enanos Miren, me quedan dos corazones Necesito comerme Un panecillo Un panecillo A ver, quítense Denme un poquito de espacio Hay zombies por todos lados Y este piso de pura TNT Yo creo que los vamos a explotar A ver, ¿qué es lo que pasa? Pero Ay, vámonos por aquí Sí Ahí está otro Suscríbanse Den like, por favor Den like Ya, yo creo que ya nos vamos a ir de aquí Vamos a salirnos de esta TNT Ah, vean esa montañota Parece un pastel Está chido Eh, me quedó un corazón No, ya vámonos a van afuera Ya vámonos, vámonos, vámonos Sí, vámonos, vámonos Pícale, pícale, pícale Y den like, dale like, dale like Ahí está Ya cerramos Lo vamos a cerrar aquí No, 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 no Ahora sí ¿Sabe qué? Vamos a comenzar a hacer un panecillo Ah, qué rico Hola, amigos Mira, se quedaron las manos allá afuera Vámonos para arriba Dos mil años más tarde Muy bien, ya llegamos Oiga, está bien alto Ah, la mecha Vean el La parte superior Ah, y esta escotilla Esta por la Eh, obsidiana Uh, ya sé que va Para qué va a ser Vámonos Uh, vamos a encender A esta mecha Esta gigantizca Vamos a sacar la cosa esa Encendedor No sé cómo se llama Perchero Merchero No me acuerdo Pero no le hace Vamos a encender aquí Vamos a encenderlo Hasta que llegue hasta abajo Para que haga una super explosión Que va a estar genial 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 Ahí está Vámonos, vámonos, vámonos Antes de que explote Sí, corre, 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 corre Abrimos esta Nos metemos Y aquí vamos a esperar que explote Tres, dos, uno Tres, dos, uno No Adiós Zombies Adiós Bienvenidos a la fiesta Uh Oigan, hasta se me está trabando esta cosa Pero vean todas estas explosiones Los sonidos Todo está explotando Genial Oigan, pero los zombies Yo creo que van a quedar eliminados Ah, ya se me quitó Ah, pero se me trabó bien gacho esta cosa Uh, suéltame, suéltame Está trabado Por allá queda un poco más de TNT Ahí ni se quitó No sé qué está pasando Yo creo que está trabado Está buggeado Ah, ya, ya empezaron Ya empezaron A ver, se para atrás A ver, se para atrás Vean cómo quedó Quedó bien feo Esta explosión estuvo genial A ver, vamos a ver de este lado A ver, a ver No te vas a caer Porque estamos desde muy arriba Pero yo creo que nos vamos a bajar Para investigar por abajo Muy buen water drop Que me salió Ok, agarramos el agüita Por ahí no es de aquí Pero ahí vienen muchos zombies Ahí vienen muchos zombies Quedaron vivos algunos o muchos O no sé si esos sean nuevos Y luego hasta está tronando Y todo el destrozo Todos los Todos los bloques que se quedaron por ahí Au No manches Aquí hay muchos zombies Pero no sé si No creo que hayan quedado vivos Yo creo que esos son nuevos Y como está nublado No sé si es de noche O nada más está nublado Uh, por allá todavía está Más TNT explotando No sé si por qué está nublado Todavía Pues allá zombies Y luego está Tren y truene Relámpagos y relámpagos Creo que todavía hay TNT por ahí Que están explotando Amigos Vean cómo quedó esta zona Con la TNT que explotamos Gracias a Shenlong Muy buen deseo que Le pedimos a este compa Este compa Ya está a muer No manches Ay, me asustó Me asustó ese truelo Vámonos Yo creo que ya no vamos a salir de aquí Porque Pues aquí no hay nada Ya vimos que está Bastante feo Creo que faltó Mucho para poder llegar A los diamantes Ahí viene otro Vamos a matarlo Toma Toma No, 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 no Mejor vámonos Vámonos Oye yo casi no puedo matar a nadie Como que soy bien malo Para eliminar a esos chavos Vámonos de aquí Vámonos Ya está Está muy oscuro Yo creo que vamos a ir a buscar una cama Porque Para que se haga de día Porque así no me gusta Yo les he dicho Que de noche no me gusta nada Como que no se ve muy bien Aquí está un pueblo Vamos a ver Aquí está una casita Nos vamos a meter Nos vamos a acostar Para que se haga de día Ay Que suma Ay Ay mami Este esqueleto Que me asustó Bien gacho Ese sí me asustó Ya de veras Vean cómo se ve todo Ahorita que sería Vamos a arrimarnos Un poquito Por ahí Ay no Ahí viene un creeper Vámonos por acá Vámonos por aquí Vámonos Vamos a darle la vuelta Por acá Vamos a meternos A este A esta casita Porque ya no tenemos Tantos corazones Para comernos Un panecillo Ay no No la hagas A esta casita Ni siquiera tiene Bardas acá atrás Bueno no importa Vamos a comernos Este panecillo Hola amigo Hola Hola Ok vámonos de aquí Eh yo creo que Nos vamos a ir Por la puerta trasera Ok esta puerta trasera Bu Ok cuidado Es que Me están quitando Todos los corazones Vamos a subirnos Vamos a ver A ver la última Última Toma De la destrucción Que hubo hace un momento Amigos Suscríbanse Compartan Comenten ahí Que estuvo chido Que no estuvo chido Vean esta destrucción Estuvo Genial No A la izquierda A la derecha Y el centro Quedan muy poquitas cosas De la TNT Original La TNT Gigantisca Ay Y esa araña que Hola araña No me hagas nada No te estoy haciendo nada Hola Hola Otro panecillo No hombre Estamos A puro pan Y pan Y pan Ok Bueno Eso sería todo En este video Esperen otro video Por ahí Casi como este Así que Ahí les encargo Den like Y compartan Hasta luego Adiós